El personaje Betty, Bopip que conquistó el corazón del vaquero Woody en la primera parte de la cinta, Toy Story, y es recordada por su vestido amplio, su gorrito y el bastón con que pastoreaba ovejas, regresará para la cuarta entrega de esta historia, ahora completamente renovada. En el póster promocional del filme, Betty aparece con una actitud segura. Ahora en vez de vestido porta un jumpsuit color azul pastel con cinturón, adornos y moño rosa, así como una capa morada, flats y un nuevo bastón. Así lucirán DiCaprio y en Once Apona Taimin la vieja amiga de Woody, Bus y el resto de la pandilla, ahora está astillada y descolorida por el paso del tiempo, sin embargo, Se afirmó que detrás de su delicada apariencia de porcelana siempre se ocultó su fuerza y sarcasmo, ya que es Un espíritu libre y aventurero que se siente a gusto cuando está en movimiento. Ciertas circunstancias la llevarán a reencontrarse con Woody, con quien siempre tuvo una conexión, pero tienen años sin verse, por lo que se darán cuenta de Que se convirtieron en personas muy diferentes en lo que respecta a la vida como un juguete, mientras Woody veía crecer. Andy, Betty quedó olvidada juntando polvo, hasta que un día decidió salir a recorrer el mundo por su cuenta. Y cuando Woody aparece, no pueden creer que se hayan vuelto a encontrar, indicó el director del nuevo filme, Josh Cooley, el cineasta afirma que, Betty tomó el control de su destino, además, la voz del personaje volverá a estar A cargo de Annie Potts en la versión original en inglés, adelanta un comunicado, es moderna, independiente, capaz y segura de Sí misma, Betty fue escrita y concebida como un personaje inspirador, que ha sabido sobrevivir los altibajos de la vida Con gracia, es algo a lo que yo también aspiro, comentó Potts sobre el personaje